¿Qué es el hecho de que las donas tiene un hoy en el centro? Bueno, hay dos teorías respecto a él, y las dos involucran al mismo capitán holandés, Hansen Gregory. La primera teoría o historia es que este capitán quería un pan que pudiera poner en el timón cuando tuviera que darle la vuelta, sobre todo cuando había tormentas, y que no se le perdiera o no se le ensuciara. Y la segunda, un poco menos glamurosa historia, es que al capitán le molestaba que siempre le quedaba sin coser esa parte del centro del pan al cocinero que solamente tenía 16 años, entonces le pedía que siempre le cortara el centro. ¿Cuál será verdad? ¿Quién sabe? Se calcula que en Nueva York hay 60 millones de ratas. Okinawa en Japón, esta isla es famosa porque ahí viven al menos 450 personas que tienen más de 100 años. Las t-shirts, estas camisas de cuello redondo que usamos hoy básicamente todo el mundo, pues fue inventada en 1904, pensada en los hombres solteros que no supieran coser botones. Los niños en promedio ríen 400 veces en un día, mientras que los adultos solamente reímos 15. El teclado que usamos actualmente fue diseñado por el húngaro QWERTY y UYOK, y tú podrás ver su nombre en la primera línea del teclado que estás usando en este momento. Amohadji es un señor, bastante cochino, que no se ha bañado por 60 años. Cuando los gatos están felices o muy a gusto, cierran los ojos. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales.